Buenas, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, hoy es lunes, no, hoy no es lunes, hoy es lunes, es feriado, pero hoy es lunes, estamos en noviembre y en el día de hoy vamos a tener a un arquitecto de La Plata, de la ciudad de La Plata, a Pablo Reynoso, así que apenas Pablo Reynoso se conecte a nuestro live, Pablo Reynoso hoy contestará las 10 preguntas de todos los días, así que estamos esperando que se conecte para iniciar la charla, así que Pablo Reynoso organizó un asado, un asado beat, y fuimos a visitar su pabellón a bosquecitos, así que seguramente vamos a hablar algo de su casa, de su pabellón, de bosquecitos, así que voy a mandar un recordatorio a Pablo Reynoso, ahí justo se conectó, así que ahí lo vamos a invitar a transmitir juntos, ahí va, y sigo escuchando Gantar Rosy, desde la vez que me dijeron que era un fan de Gantar Rosy, y ahí está, hola. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien, vos. Bien, bien, todo bien acá. Me alegro. Sí, sí, muy bien. Buenísimo. ¿Y qué pasó desde el sábado hasta hoy que no nos vimos? Mirá, tranqui, en realidad cuando se fueron ordené todo, acomodé. Bien. No, bárbaro, estuve, calculo, dos horas más, viste, y bárbaro. ¿Hubo invitados que se quedaron más de tiempo? Después de que nos fuimos. No, 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 en realidad se fueron todos juntos, así, ¿sabés qué? Me olvidé hacer una foto ahí entre todos, viste, esa foto me la olvidé. Para la próxima. Pero bueno, el sábado pasado, Frasi, que justo se conectó ahí, Luna, Spinelli, Barandian, Estrasmera, Estrasmera, que le hice la entrevista en vivo. Sí. Y si alguien me recuerda también, ahí está Kelly, también que estuvo. Kelly, sí, Frasi. Frasi, fuimos a tu casa, no es su casa, es como decía Frasi, que es un pabellón, hiciste un pabellón alemán. Sí. Y primero, para empezar a hablar del pabellón que has hecho, en Bosquecitos, después mostramos unas fotos. En un momento estabas hablando y estabas diciendo el módulo del piso, que era 1,80, bueno, explica eso, ¿qué es ese módulo? Sí, vos sabés que a mí, no sé, un poco, me gusta y estudié un poco la arquitectura japonesa, la arquitectura tradicional japonesa. Sí. Entonces ese módulo, un poco, por una cuestión técnica, viste, de tener que resolver la junta dilatación del piso, y con un poco esa fusión, viste, con esto que me interesaba, de la arquitectura japonesa, lo modulé en función del tatami, viste, que es 80 por 1,90, más o menos. Bien. Y eso también me daba, sí, me daba para, viste, después un poco coordinar el mobiliario, viste, que si pones un sillón, una cama, un poco se ajusta esa medida. Bien. Te da como esta especie de flexibilidad, ¿no? Pero que también las columnas internas estaban a base de ese módulo. Claro, exactamente, exacto, sí, sí, sí. Sí, un poco ahí se coordina, viste, un poco la solicitación estructural, la modulación del mobiliario, y la medida del material mismo, viste, del acero, un poco coordinar todos esos temas, dan como ese resultado. Y cuando te basás en un módulo, ¿no? Que es algo muy eficaz y concreto, y está bien en un punto, pero en otro punto, ¿no caes en un capricho? ¿Cómo te manejas en eso de, bueno, de que esa rigidez no sea caprichosa? ¿Cómo lo manejas libremente? ¿Se entiende? Claro, sí, 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 perfecto. Un poco, viste, esa combinación entre las matemáticas, la geometría, y un poco, tal vez, el equilibrio con la sensibilidad, viste, que uno busca en el espacio, en la relación con el entorno, viste. Me parece que ahí un poco se juega eso de que no te gane el módulo, ¿no? Claro. O que pase como, o quede subordinado a esa situación, ¿no? Me parecía como que, este, casi como que quede silencioso, esa idea de modulación que estábamos charlando. Porque también, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque de golpe es una bomba también en contra, ¿no? Exacto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y tal vez, viste, por ese lado viene la idea de que sea toda transparente, ¿no? Para que todo lo que es el verde que tiene alrededor, un poco sea el protagonista, y más allá de que el objeto ese, viste, altera la situación natural del lugar, a su vez, viste, lo haga desaparecer. Bien. Yo creo que hay programas, viste, que son más rígidos, ¿no? Y que, bueno, la modulación, viste, en realidad también, de alguna forma, es economía, viste. Economía de proyecto y economía de presupuesto, digamos. Mira, ahí Frassi te lo manda en vivo, porque es un tipo jodido, Frassi. No pongas el leque de madera, mandale la malla, oficio metálico al gabanizado. Es algo que conversamos con nosotros arriba en el techo, y después, cuando te viste, lo dije, porque yo no puedo, tengo que mandarme. Sí, sí, pero que vos fijate que es fantástico que es un poco ese intercambio, y sobre todo también la visita a las obras. En realidad, es como decíamos, que todavía esto sigue como en una conversación, viste, que se puede modificar, y se puede, viste, está buenísimo. Voy a aprovechar para todo lo que no entendí, o para mandarte al frente ahora mismo. ¿Es verdad que dijiste siete años estás con la casa, o escuché mal yo? Bueno, sí, en todo ese proceso, mirá, son dos años. ¿Siete años son? Sí, siete años, sí, sí. Sí, viste, es un emprendimiento propio, viste, de nuestro, con Mariana, y que también es arquitecta, y desde la compra del terreno hasta hoy son siete años. Fueron dos años de estudiar un poco el lugar, y ponernos de acuerdo a ver qué hacer, y porque, viste, ahí se involucra, viste, como un proyecto de vida, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, lo difícil es hacerse algo para uno mismo, que yo te contaba, viste, hice doce proyectos, diez rechazados por Mariana, y dos míos, entonces ahora este es un poco el final, viste. Pero vos fijate, Adrián, que en base un poco a lo que charlamos el sábado, este proyecto se va a seguir modificando, y se va a mejorar, viste, porque, viste, yo me quedé pensando, viste, con lo que decía Matías, de, bueno, el tema de la escalera, el tema del deck, o tal vez haberla bajado un toque más, viste, en vez de dos cuarenta, que sea dos treinta, la altura. Esa escalera es buenísima. Sí, 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 también, viste, esa escalera te lleva a otro espacio, que es esa cubierta que te arma los árboles, viste, y te cambia la perspectiva del bosque. Y después también, otra cosa que tenía, bueno, creo que ya te lo dijimos en persona, pero creo que, sí, te lo dije, como que el proyecto, la casa, el pabellón, es un pabellón, creo que gana mucho por las vigas, ¿no? Porque no está apoyada en el terreno. Eso creo que es un gran éxito, que, no sé, sé que no, por lo que dijiste, sé que no es, y por eso también es mejor, ¿no? Que tiene una idea, ¿no? Sí. Contanos por qué esas dos vigas de hormigón, que le genera muchísimo al proyecto, esas dos vigas. Buenísimo, sí, 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 bárbaro, Adrián. Sí, por un lado, de alguna forma, viste, en esos dos años que te comentaba, que fue un poco el proceso de decidir qué hacer. Porque la casa está apoyada sobre dos vigas longitudinales, ¿no? Claro, claro. Como si fueran dos vigas de tren. Exacto. Exacto, sí, sí. Yo, viste, lo primero que hice fue hacer como una especie de relevamiento, viste, de un poco de la geografía del barrio, que tiene esas condiciones particulares, viste, que está cercado por un arroyo, de alguna forma la vía que va de la Plata a Branson genera, viste, como una especie de barrera de contención. Esa es como una especie de embalse o retardador de lluvia y de agua para que no se inunde los campos vecinos. Y también con el agrimensor lo que hicimos fue como una planimetría del terreno, el relevamiento de todos los árboles, y un poco en función de eso, y cómo estaba la pendiente del lote, porque se inunda, cada tantos años se inunda, apareció esa idea de poner esas dos vigas como para que el agua, viste, escurra y no entorpezca el camino que ella hace, viste, en función de la geografía y la topografía del lugar. Entonces, ahí un poco nace esta idea de que esas dos vigas y por la exigencia de alguna forma de la planta que yo quería como útil, aparecen esos dos voladizos de los perfiles metálicos. Entonces, viste, se consuelve la humedad a todo. Esa viga, ¿el interticio entre vigas es el resultado del 1,80 por 2, por 3 o por 4? Claro, exactamente, exactamente, claro, claro, claro. Bien. Y a su vez, estado con el punto. Y después algo, y ya pasamos a las 10 preguntas, algo para que se den cuenta de cómo es el trabajo de un arquitecto, ¿no? Has confesado que estuviste casi un año para decidir dónde iba una ventana. Perdón, se cortó, pará, se cortó ahí. Que para saber cómo es el trabajo de un arquitecto, ¿no? La obsesión de un arquitecto, que estuviste un año pensando una ventana si era de abrir o corrediza, contanos eso, ¿cómo es un año pensando sobre una ventana? Sí, claro, eso. Esa ventana. Ahí vas al hueso. Porque en realidad es esa ventana. Es verdad. Porque en una casa tan modular, tan chiquita en un punto, ¿no? Porque es un cuadrado, es un rectángulo y bueno, cuando haces un minimalismo, en realidad las decisiones son muchísimo más densas, más pesadas. Vos sabés que ahí un poco la idea era también, al tener como la planta simétrica y las vistas de alguna forma simétricas, yo había pensado que tal vez rompiendo esa simetría un poco iba a generar como esa especie de desorientación, ¿viste? Del porqué. Y balancear, exactamente, balancear hacia el exterior, ¿viste? Y no marcar como un centro que me parece que eso de alguna forma rompe un poco con ese tema. No es que reniegue para nada de la simetría, pero tal vez no llevarla al exceso, no llevarla al exceso la simetría, ¿viste? Entonces, con los sistemas móviles que son la puerta de abrir, de alguna forma genera eso. Por otro lado... Porque a veces parece más sencillo, ¿no? Uno dice, ah, hice una cajita de vidrio, que es buenísimo. Pero en realidad esa cajita de vidrio, aunque tiene capaz dos perfiles y cuatro columnas, esas decisiones son mucho más complejas, aunque parezca tipo tonto, ¿no? Porque decís, ay, viste que a veces se dice, ay, Pablo, seguramente son dos minutos. No, porque es muchísimo más difícil tomar decisiones cuando tenés dos columnas, nada más. Sí, sí, sí. Realmente es como decís, Adrián, y realmente el proceso fue así, como de siempre de contradicción, ¿viste? Y tal vez pensando, ¿viste?, que la arquitectura de alguna forma es como un proceso de cambio lento, muy lento, ¿viste?, que 500 años, viste, en la arquitectura los podés estudiar y que son súper lentos. Bueno, un poco me dejó tranquilo los referentes que obviamente miré, viste, para todo esto, y que de alguna forma, viste, me gustan, admiro, y que son parte de mi formación como arquitecto, hace que, bueno, de alguna forma me vaya por ese camino y que lo entienda así. Claro, es como vos decís, o sea, una mirada, viste, media rápida, te dice, uh, bueno, la fans work, viste, pum, se acabó, vidrio. Exactamente. Es inundar, viste, es como que, pero si la mirada se agudiza, ahí encontrás un poco dónde está el proyecto, viste. Bueno, hay algo, no me acuerdo bien la frase, pero sí me acuerdo el concepto, hay un, no me acuerdo el nombre, pero hay un alemán del siglo XVIII, XVII, es un ser nefasto que es Schopenhauer, no sé si alguien lo leyó, es un filósofo, cuando tenés 15, 16 años que te creés milista, lees Schopenhauer o Nietzsche, ¿no? Sí, sí. Y este señor, que es súper oscuro y súper infeliz todo lo que te plantea, en un punto dice que el conocimiento y el aprender es uno de los actos de mayor sufrimiento que tienen los hombres, ¿no? Porque en el aprender uno está todo el día como autoanalizándose y diciendo, bueno, lo que aprendí lo tengo que aceptar porque lo otro estaba mal, ¿no? Tipo, hoy descubrí algo y entonces lo que pensé ayer está mal. Y en este proceso, como que vos estás hablando recién, es casi lo mismo, ¿no? Porque, bueno, tenés que estar todo el día sobre algo tan básico, estar repensando siempre lo mismo hasta saber dónde es lo correcto. Y esos procesos, por eso Mies van der Rohe, cuando hablan de él, era un tipo callado, malhumorado, enojado, excesivo, ¿no? Y así es eso, ¿no? Eso es el pensamiento. Sí, sí, sí. Tal vez hay como una introspección muy importante que sí, vos sabés que yo, de alguna forma, la siento así, o sea, dudo de todo, o sea, siempre, y hasta poner, viste, el clavo, la pienso diez mil veces. Y vos fíjate que la conversación que tuvimos el sábado también me llevó a pensar hasta el día de hoy cómo hubiera sido y cómo la hubiera mejorado y cómo la hubiera modificado o que tal vez se va a modificar, viste. Entonces, creo que es así, es como decís. Artur, ¿no? Es Artur Schopenhauer, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero sí, es más, creo que Mies tenía libros... Sí, 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 Mies tenía en su biblioteca libros de él. ¿Ah, en serio? Tengo entendido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de Nietzsche y todo... O Kinkerhart, ese es genial, ese es mejor. Que el otro día estuve leyendo algo que... Eso es buenísimo, que Kinkerhart, que es como el rey del existencialismo danés, la traducción en danés significa cementerio. ¡Uh, mirá! O sea, está justo, viste. Es maravilloso. Impresionante. Sí. Bueno, vamos a empezar con las diez preguntas. Dale, dale. Y la primera vez, un teatro de tu ciudad. El teatro es el Teatro Municipal Coliseo Podestá, viste, que no sé si pasaste por ahí, pero está en 47 y 10. Teatro, liceo... Poliseo Podestá. Es fantástico ese teatrito, porque es muy chico, es municipal, viste, y es un teatro, viste, de herradura, donde la arquitectura ahí es fantástica porque vos vas a ver alguna obra de teatro y te encontrás con los vecinos, viste. Entonces, entre palco y palco te podés saludar, cosas que me parece que son fantásticas, viste. Aparte está muy cuidado. ¿Es ese? Sí, es ese, claro. Entre todos los cuidamos, porque, viste, si se interviene, todo el mundo, viste, opina. Desde un balcón y otro, vos le podés ver la cara al otro y te saludás, y la gente mayor también, viste. Ah, es un teatro español, ese de la comunidad española, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Porque la sala se llama Cervantes, por eso me lo imagino. Claro, sí, sí, sí. Y eso, yo creo que la historia fue que lo hizo Podestá y pasó después a la municipalidad, no sé muy bien la historia, pero es un teatro, viste, entre medaneras, muy chiquitito, y que le hace muy bien a la ciudad, viste, porque eso que te comento, es como que si hay alguna obra, viste, todo el mundo va, lo usa, y está muy bien conservado. Muy lindo, muy lindo. Ya que sos de La Plata, porque nunca se le preguntó a ningún platense, ¿viste la estación de Omnibus? Sí. ¿La terminal? Sí, la terminal. La avenida, la primera avenida que está, que no me acuerdo cuál es. Sí, la diagonal 74. Ok, será esa. Si vos caminas sobre la diagonal, para el lado donde termina, que termina en una placita con la vía, ¿viste? Si se ir, no para la Plaza Italia, para el otro lado, hay como un edificio italiano, creo que está todo abandonado, con una columnata y un frontis. ¿Y eso es un teatro? ¿Qué es? Sí, es el Teatro de la Hermandad de la Princesa, se llama, que yo te lo iba a comentar, es fantástico ese proyecto, esa obra. ¿Teatro de la Hermandad? De la Hermandad de la Princesa. Qué nombre. Sí, sí, porque en realidad esto viene, creo que la historia es que era, primero un templo de logias mazónicas, acá en la ciudad. Ok, ya entendí. Y es fantástico, fantástico ese lugar. Y vos sabés que no te lo comenté, porque lo tenía pensado, pero está tan venido a menos, pobrecito. Está hecho a bosta. Sí, ahora, viste, yo no tengo, como nunca entré, y tampoco pude ver las plantas de ese teatro. Así está ahora. Así está, claro. Creo que el teatro es una caja, viste, es una caja rectangular, y ahí se hacían las obras de teatro, como moderno, viste, pero en realidad no tenés acceso a eso. Por suerte, un equipo de arquitectos amigos hicieron un proyecto para restaurarlo. Ah, qué bueno. Encima, es un terreno bastante, viste. A base del proyecto para recuperar el histórico teatro. Sí, es maravilloso. Bueno, ahí tenés ese atrio que subís unos escalones, y después de costado, porque la geometría, viste, diagonal, larga hacia la otra calle, una caja rectangular, que se ve que ahí es donde era la sala. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y es pasante, viste, pasa de una calle hacia otra. Ah, y esta sea la otra fachada nueva, no? A ver, bueno, esa fachada es la que proyectaron Fernando Fariña, Guillermo Canuti y Clara Gallardo, que da hacia la otra calle, creo que es la calle, calle 4, creo que es la que da. Al ser pasante, la parcela, Sí, sobre la calle 4, sobre la calle 4, se construyó una anexa de tres niveles que sumará a la sala de la exposición. Sí, sí, sería buenísimo, viste, hacer este proyecto, porque realmente es un edificio, viste, que todos los platenses lo queremos, tiene ese misterio, viste, de que siempre estuvo cerrado, ah, ok, y tiene toda la historia de la masonería y entonces está bueno recuperarlo, viste, sí, es maravilloso. Sí, porque yo a veces que, bueno, cuando tenía que hacer tiempo de una hora ahí por la, o menos, por la estación de Bondi, viste que si vas para el lado del tren, es como muy feo, entonces siempre me iba para el otro lado. Claro, claro. Y siempre lo veía y me llamaba muchísimo la atención, digo, qué corno, porque es una lástima. Sí, 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 incluso la ciudad tiene pocos teatros, o sea, tiene teatro independiente, son salitas muy chiquititas que están buenísimas, pero teatros, viste, donde, viste, puedan entrar, no sé, 600 personas, viste, son pocos, ¿no? Bien. La próxima es un estadio de fútbol. El estadio de fútbol, el Morumbí, en San Pablo, que está construido por Vilanova Artigas, en San Pablo, y Castaldi, también el otro arquitecto, es un proyecto de Vilanova que no está muy publicado, yo creo que igualmente lo vas a encontrar ahí en internet, pero, ¿sabés qué me impresionó de ese estadio? En realidad, te lo comento porque lo visité y pude entrar, viste, hasta los vestuarios, los vestuarios, la cancha, la pista de atletismo, las tribunas, es, viste, como bastante simple, pero tiene como una estructura, viste, súper jugada, con las bandejas, y a mí lo que me impresionó es la continuidad, viste, espacial que dan las plateas, y también tiene esto de que vos cuando estás en las, en las tribunas, el propio edificio te hace como una especie de visera, viste, como si tuvieras una gorra, y, y entonces, te amortigua el impacto que tiene el sol en San Pablo, no sé si hay una foto ahí, eso me impresionó muchísimo, no, este, y, y también por el hecho de haber estado en el, en el césped, viste, como que ves todo eso. Mirá, acá hay una foto, estas fotos son las que más me gustan a mí, la del tiempo, ahí está, mirá, cuando se construyeron los festivales de fútbol en el medio de la nada, ¿no?, donde debían estar ahora, ¿no?, también, en el medio de la nada, y vos sabés que el impacto que tiene este estadio en la ciudad, ahora la ciudad creció, está rodeada, pero queda totalmente amortiguado, viste, la verdad que, sí, ahí está. Igual se nota que es como casas bajas, ¿no?, es algo más barrial. Sí, sí, es muy barrial el lugar, pero, pero toda la parte exterior, viste, está como, como controlada, y, y vos sabés que eso por viajar y no estudiar antes los edificios, hay como una especie de, un sector que es como, son los vestuarios, que es como una mini facultad de arquitectura de la USPI, y ese me lo perdí. ¿Eso de ahí atrás? Después, no, no, esa torre, no, esa me parece que, no, y eso, eso está como agregado, viste, hay una foto que estaba el proyecto completo, y es como una pastillita vista horizontal, muy, muy, muy interesante. Bien. La próxima es un aeropuerto que recuerdes. Bueno, seguimos ahí por Brasil y el San Dumont de Río, pero, más que nada, es como llegás, viste, está como una isla, es una isla, es fantástico ese aeropuerto, es como decía Miquel, viste, después en el interior es como un shopping, pero, lo interesante es que cuando vos venís de Buenos Aires, la nave tiene que hacer como un giro en la bahía, viste, entonces ves, ves Niteroi, el museo, viste, de arte moderno de Neumeyer, y de repente gira, gira, y tiene que invocar, viste, la pista, y, o sea, la diferencia de nivel de altura es, ahí está, es, es, importante, ¿no? Y lo interesante, no sé, la historia parece que no la conozco muy bien, pero creo que, este es, claro, sacaron un morro, un pequeño morro que había ahí para hacer la pista, ¿no? Y, y está como construido sobre el agua. Sí, creo que este, ahora creo que lo van, creo que lo cerraron, no sé si cerraron, algo este, creo, algo de arano. Y vos sabés que vos desde la sala de espera, lo interesante, que es también la nave, es, eso es nuevo, ¿ves? Esa es como la última ampliación que hicieron, y el de la sala de espera, vos tenés la vista a Niteroi, que está enfrente, y ves los edificios de Niemeyer enfrente, es muy, muy interesante, ¿viste? Como un aeropuerto, ¿viste? Lo define también el lugar, me parece que ahí la clave es la inserción del lugar y toda la ingeniería en hacer esa isla, ¿no? Nos merecemos un aeropuerto así nosotros, ¿no? También, no tenemos. Sí, yo, yo, mirá, no te puedo decir el aeropuerto de mi ciudad porque no tenemos, ¿viste? Capital de la provincia no tiene aeropuerto, es algo de no creer, pero yo me quedé pensando con lo que decía Miquel, ¿viste? Y la entrevista anterior que tuviste. Sí, ayer. Es como la puerta, ¿viste? La puerta de la ciudad en cierto sentido y es importante. La bienvenida. Claro, la bienvenida. Y puede ser este aeropuerto que es re tranqui, ¿viste? No, no, tampoco una arquitectura. Y es verdad eso, ¿no? Porque incluso cuando llegas a Ezeiza es un aeropuerto tan lejos, tan feo, sin medios de comunicación, sin nada, ¿no? Y es verdad, llegas ahí como la bienvenida al país es como el abandono. Bueno, pasa que Argentina es un abandono, ¿no? Sí, viste que vos no te puedas tomar un metro, ¿viste? Es un desastre. Es demencial, ¿viste? Porque es verdad, ¿viste? ¿Por qué tenés que... Y aeropuerto. Aeropuerto tampoco. Aunque digo... Claro. Aunque prefería, prefiero, no sé, llegar a Brasil o a Chile y tomarme un vuelo intermedio a aeropuerto, porque es una mejor llevada, por lo menos es mejor aeropuerto como aeropuerto. Claro. Más amigable. Sí, sí, porque lo tenés como a mano, ¿viste? Y además es más lindo también, ves aviones, por lo menos ves gente, tipo, estás llegando a una ciudad que tiene movimiento. Claro, vos, yo, yo, mirá, me acuerdo que he estado, he estado, yo tengo 50, 51, en la terraza de Ezeiza viendo despegar los aviones, vos podías estar ahí arriba, fantástico. Era genial, mirá, eso me lo acuerdo de chico, ¿viste? Y no sé por qué esas cosas desaparecen, ¿viste? No lo entendés, ¿viste? No, lo que es bueno... Sí, aeropuerto también tenía una terraza, arriba de la recepción de Austral, ¿te acordás? Tenía una recepción con una escalera y subías, y sí, aparte está bueno porque yo me acuerdo que, bueno, en Argentina tampoco tenemos tantos vuelos, entonces, sabías que el vuelo tal llegaba a tal hora y lo veías, entre que tu familiar o tu padre, qué sé yo, dejaba la cosa, bajabas y ya lo veías, tipo, era como, si ibas a regresar el avión, decías, ese es, ese es, y ibas. Claro, exacto, bueno, a mí me fascinan los aviones, y muchas veces en Aeroparque, viste, los ves desde la reja, sí, es fantástico, bueno, eso lo tenemos que disfrutar ahora porque se va a ampliar y va a desaparecer, o sea, esa rejita se la cargan, viste, sí, pero bueno, y a comer, nosotros, mi papá nos llevaba, mi hermano y mi, cuando éramos muy chicos, a comer los maní, antes, no pelados, tipo el maní, tipo de delante, sí, 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 nos compraba una bolsa de esas de marrón, esas de papel, de maní, sí, maní con cáscara, y nos comíamos todo el maní y a ver aviones, claro, porque enfrente está el lugar donde pescan, viste, entonces se juntaban los dos mundos, el de pesca y el de los aviones, pero mirá vos, yo, medio que hacíamos lo mismo, o sea, como la misma costumbre, viste, pero, igual la pesca siempre me parecía aburridísima y no lo mirábamos, pero había gente que iba a mirar cómo pescaban, no, no, ahí era, viste, los carritos y los aviones, y el museo, creo que todavía está el museo de los aviones viejos que está en la punta. Fue una vez sola, el colegio nos llevó y listo. Claro, claro. Ahora, la siguiente es, me olvides de la siguiente, ¿un edificio español? Ah, un edificio español era, mirá, no lo conozco, o sea, lo estudié a fondo, lo estudié toda la carrera desde que salió en el croquis, viste, en 97, que es el Aulario 3 de Javier García Solera. A verlo. No sé si te lo comentaron, lamentablemente yo no lo conozco en vivo. ¿Cómo se llama? Aulario 3. Aulario 3 de Javier García Solera. Lástima que yo no lo visité, es un tema que me encanta, ese proyecto, es una obra increíble, que me enseñó muchísimo y me enseña todavía mucho, y no lo pude visitar en vivo, son como siete pabellones de aulas. ¿Ese? Sí, sí, exacto. Ese edificio a mí me encanta, ¿viste? Y tiene como una, unas enseñanzas que nos transmite que es, ¿viste? Cómo hacer un proyecto simple y con tanta riqueza espacial. Ahí está el módulo. Claro. Ahí Javier lo que hizo fue encontrar como una especie de cimentación existente, entonces se tuvo que adaptar a esa cimentación, ese es otro proyecto, que son unas viviendas tuteladas, y me parece que ese proyecto, ¿viste? Responde un poco a las condiciones que tenía, que era hacer un proyecto en seis semanas y en una ejecución muy rápida, un programa, ¿viste? Bastante común, un lugar bastante difícil, ¿viste? Y me parece que es, pero te insisto, no lo conozco en vivo, que es donde se verifica todo lo que te comento, pero no tengo duda que es de altísima, altísima calidad. Bien. Otro que sí visité, pero no sé si vale comentártelo, es que lo verifiqué, es el de Francisco Sáenz de Odiza, en Madrid. ¿Cuál? Es un, la torre del Banco Bilbao, la torre del Banco Bilbao, ese es, ese es tremendo, ese edificio, ¿viste? De la arquitectura española de los años 80. Sí, ahora vamos a buscarla. ¿Viste? Antes, antes un poco de, de, después de todo lo que vino después, es más dudoso, ese, ese edificio es fantástico. Entonces, sería el Banco BBVA, ¿no? Y, ah, mirá, era Banco de Bilbao, en su, yo fui en el 99, y sí, se llamaba así, Banco de Bilbao, pero no sé ahora, no sé si se ha cambiado de nombre, pero, ¿viste? Ese edificio, tiene como una, unas condiciones, ¿viste? De inserción urbana muy complejas, le pasa el metro por debajo, exactamente, exacto, sí, 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 es el BBVA. Sí, me acuerdo de sí. Porque dices que, ahora lo nuevo es esto. No, no, claro, ahora es cualquier cosa, sí, uf, tremendo. ¿No te gusta, Garzoy de Mebrón? Mirá, uy, no, no lo conocía, pero está, está tremendo eso. Ahí está. Sí, hasta la peineta, hasta la peineta, viste, de Cruz Ortiz, me lo banco, pero después ya no. Ahí está el. Pero ese tiene una resolución técnica impresionante, viste, porque cada, cada cinco pisos van unas vigas, de hormigón, y después se apoyan entre pisos metálicos, este, una calidad constructiva impresionante, vos cuando, en la planta baja, vos bajás como medio nivel, y después todo el hall aparece como en triple altura, todo así, marrón, viste, yo no sé si era que hacía 50 grados afuera, pero cuando entré ahí, quedé fascinado. Sí, hace muchísimo calor en, 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 en junio, viste, me estaba muriendo, y lo increíble que yo cuando entré a ese edificio, me dejaron entrar, yo no sé ahora si se puede hacer eso, pero, yo lo corrí, viste, y no, nadie me dijo nada, fue increíble. Sí, yo me acuerdo, yo lo fui, no lo fui a ver a él, pero me acuerdo de haber pasado y, y que lo miré un par de veces. Aparte tiene todo un tema, un sistema, viste, de pasarelas que te, eh, genera una cuestión así, climática muy interesante, entre pisos técnicos muy, 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 muy bueno, muy bueno. Los núcleos en la planta están separados, viste, los ascensores y todo, porque por debajo pasa el metro, viste, y, y, es, es increíble. Y la puerta de, y la puerta de América, ¿qué te pareció? De, de Johnson, ya que estuviste en, Y, mirá, esas, esas las vi de lejos, viste, y, no, no sé si me, me cerraron demasiado, son las inclinadas, ¿sí? Sí. Las inclinadas, mirá, no llegué a ese lugar, viste, que, bueno, en esa época era medio un páramo, las vi como de lejos, este, y, o sea, me parecieron que todavía no estaban, no sé si por el lugar que estaba indefinido, no, no me cerraron del todo. Ah, mirá que, ah, ok. ¿Vos las has visto, esas? Sí, hace dos años fui caminando, llegué caminando hasta allá, me fui, caminé hasta el Paseo de la Castellana, y, sí, me encantaron, personalmente, estaba buenísima, sí. Pero, viste que ahora se arruinó un poco el lugar ese, no sé qué pasó, yo, la última vez que lo vi por Google Earth. Pero igual para nosotros sigue siendo inaccesible, tipo, bueno, sí, sí. Pudo haber decaído, pero capaz que su decaimiento es nuestro Santa Fe callado, tipo. Claro, 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 sí, puede ser. Pero igual para nosotros sigue siendo, para nosotros sigue siendo un lujo todavía eso. Sí, sí, pero vos fijate que tenemos algunas oportunidades, pero que se desperdician, ¿no? Sí. Como Puerto Madero. Pero, sí, igual cuando yo fui, sí, había skaters, como había un poco de graffiti, pero para nosotros eso es, tipo, Disney. está perfecto, está perfecto, Disney. Claro, tipo, acá te meten un tiro, viste. Pero bueno, un edificio que... Después había otro. Sí, decime, decime, decime. No, no, que había otro que no me acuerdo si, que era del, o todo de vidrio, una caja, una, sobre esa misma avenida, una caja toda de vidrio. Sí. Ay, cómo era el arquitecto, sobre un basamento medio, como una pirámide truncada, pero no me acuerdo cómo se llama el arquitecto. Bueno, no, me importa, me importa. Bueno, la próxima es un edificio de molerías. Ah, bueno, ahí, Adrián, yo me voy a ganar varios enemigos. Mirá quién está ahí, tu casa. Uy, mirá. Tu casa nevada. Mirá, mirá, ya si termino con Philip, como Philip Johnson, viste ahí, lleno de cuadros, viste, viste que ese lugar se hizo como una especie de museo, hay varias obras. Bueno, un edificio para demoler es, viste las torres más altas que están ahí en Puerto Madero, me van a matar, pero bueno, si volé los cascotazos, no importa. Pero las 10, 12 torres que hay por ahí. Ah, todas juntas. Todas juntas, sí. O sea, no las demolería, obviamente, las desarmaría, viste, de una, y porque yo esta pregunta la pensé, qué edificio hay que demoler para mejorar la ciudad, y realmente me viene a la mente eso, viste, eso es un, no nos aporta, no aporta nada a la ciudad, no nos aporta nada a la arquitectura, chao, viste, a desarmarla y reciclarla, y hacer otra cosa, porque el proyecto de Puerto Madero está bueno, viste, el proyecto de los 80, viste, las volumetrías que planteaban, estaban buenísimas, pero todo eso, es más, si vos ves la planta aérea de esas torres, están mal ubicadas, no tienen, se dan sombras unas con otras, las vistas se pierden, no me gusta para nada eso, sí, este conjuntito, ese puñado de torres, así, desarmadas, viste, y decir, bueno, nos equivocamos, viste, no, 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 no nos salió, chau, viste, porque el resto está buenísimo, vos eso lo ves desde el arte, no sé qué quiere ser Buenos Aires con eso, esa es la pregunta que me hago, ¿qué quiere ser Buenos Aires? Porque en realidad, las dos torres al alvear son muy feas, esta y esta. Vos, yo, mirá, yo la veo como una especie de conjunto, que es horrible, sí, que es horripilante, no sé ni quién la hizo, ni me interesa, viste, porque después el otro perfil de Porto Madero, que sería el enfrente, es mucho más bonito, es mucho más bonito, pero sí, sí, totalmente, Adrián, sí, 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 si vos comparás estas dos fotos, esta está mucho más lograda. eso es Buenos Aires, para mí, ¿ves? Eso sí es Buenos Aires, pero eso, con esa altura, con esa altura, viste, que es Catalinas Norte, tranquilo, viste, que se destaca, pero lo otro, no sé qué quiere ser, lo ves desde el aire, es horrible, lo ves desde, viniendo de Montevideo, es horrible, viste, no, eso, yo no, la verdad que una ciudad así, no me interesa, viste. Porque viste que además, si hubiese sido como algo así, no, este bloque, esta línea solo, una sola línea, estaría bien, pero en realidad, están como para atrás y para adelante, entonces, es verdad, se van tapando entre ellas mismas, ¿ves ahí? Claro, claro, en vez de seguir la básica, viste, que es como el tablero de ajedrez, que vos ponés las pistas, que es el ABC, que no, todas se tapan, se molestan, se tocan, se friccionan, es rarísimo, viste. Sí, ahí está, mirá, ahí está bien como, pero ves que es como un manajo de torres, que se concentraron ahí, y no tienen como ningún sentido. Sí, porque esta parte está mejor, en realidad sí, de verdad, sí, pero bueno. Aparte, viste el resto de Portomadero, está buenísimo, con el edificio de Álvarez allá en el fondo, que está buenísimo, el otro de Isenson, creo que está en el sur, puede ser. Sí, el redondo. Ese, que es medio de los 90, y para qué más, no sé. Y del otro lado, esa sí que es muchísimo más linda, es verdad. Pero, bien. Pero, viste, ahí teníamos una oportunidad, de hacer buena arquitectura, miles de metros cuadrados, millones de dólares, y no, no se hizo, no sé por qué. Porque, viste que después, antes, ahí está, ves, el complejo, ahí está el otro complejo, después viene otra serie, pero estas están como más alineadas, ahí no están tan mal. Exactamente. La de Pelix, Claro. Las gemelas, y estas son del Yacht, del Yacht de Solsona. Pero están como más alineadas, esas están mejor. Claro, esas, viste, se ponen una delante de otra, viste, no se dan sombra, bueno, pero, está. Qué bien que quedó, yo me pregunto, qué bien que quedó el calatrava ahí, cada vez queda mejor. Sí, eso está genial, eso la verdad que es una obra impecable. Ves, ahí está. Cómo mejora el lugar, viste. Esta no está, ahí es verdad eso, ahí no molestan, pero bueno, ahí está, ya está. Después, la próxima es, Reynoso debe reemplazar a la Edesma en planeamiento, te dice Anaí. Frasi lo hizo. Ahí está, mirá, mirá esta, esta foto es horrible, ahora estás pensando, ahí está. Uy, no, mirá lo que es eso. Sí, sí, sí. Aparte, vos fíjate que los remates, que son todos escalonados, es como una skyline, tipo, viste, de Nueva York, de los 30, mal hecho, obviamente, pero que hoy por hoy no tiene ningún sentido. No, no, ahí está, mirá. Mirá, es como, viste, vos lo ves, viste esos edificios en China, que son millones de departamentos, uno al lado del otro, una densidad, y vos decís, ¿qué ciudad es esta, no? ¿Este te gusta? ¿Dijiste? ¿Se da algo desde el fondo? Sí, ese me gusta, ese me gusta, ¿no? Porque, en realidad, no lo hizo Álvarez, pero, Mario Roberto, pero, pero tiene, tiene su, me parece que, que está como, bien puesto, viste, como bien asentado. Ok. En realidad, no es el Álvarez que nosotros conocemos, ni, no, ni mucho menos, pero, viste, los núcleos están separados a los bordes, las plantas son libres, y se pueden partir al medio, no sé, te digo, de 1 a 10 es un 6. ¿Y la peli? No, esa no. ¿Y PF? ¿No? No, no, Adrián, esa no. No, 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 no. Ahí está. ¿No te gusta? Tiene su, viste, tiene el remate, tiene el remate chanfleado, viste, que bueno, ahí tapa todas las instalaciones. Tengo entendido, por un amigo que trabaja ahí, que está bueno ese lugar, viste, allá arriba, pero, no sé, tiene, me gusta más, viste, el que está ahí sobre Alem, que es el curvo, el bajito, el que es todo blanco. Ah, el Fortabat, el Fortabat. No, ah, no, el premio, el otro, el República. Ah, el República, ese, ese, ese se agarra bien al igual. Sí, ese es muchísimo más lindo. Vamos a la próxima, ¿un director de cine? Uy, ahí me enganchaste, viste, Infraganti, porque el director es Osu, viste, Yasuhiro Osu, a mí me gusta mucho, y, y, también, en definitiva, no sigo a un director, director de cine, viste, específico, es como que, viste, soy bastante inculto, en este sentido. Ah, me gusta, viste, ese cine, después, no sé, Lars von Trier, también algunas películas de, me gustan, pero, pero no, ahí tenemos unas cosas de, y, viste, que, yo creo que por ahí viene lo que me interesa de la arquitectura tradicional japonesa, viste, los encuadres, la luz, los materiales, lo cotidiano de las películas, viste, que te muestra lo más cotidiano de la vida, ¿no? ¿Qué es una tarde de otoño? ¿La viste? Sí, esa película, sí, sí, son historias, viste, que son la nada misma, capaz que, viste, simplemente es, un viaje que hace la mujer a Tokio, y la película transcurre por ahí, nada más. Ahí está el señor. Exacto, sí, sí, a mí me encanta porque él filmaba, viste, como arrodillado en el piso, a 90 centímetros, la cámara. Ah, ¿es él? También es él. No sé quién es. sí. Me lo contaron, sí, yo sé quién es. yo no sé si fui yo, pero, no, no, por otro lado, sí, ya conozco la historia, ya sé quién es. Y, viste, también criticaba bastante la ciudad, esa imagen de los edificios, también criticaba bastante la... Ahí está sentado, mirá. Exacto, ahí ponía la cámara bien bajita, es fantástico, viste, cómo cambia la fotografía del... Los planos secuencias eran horizontales, continuos. Muy, muy... Sí, ahora que me contaste eso, ya sé quién es. Ahora, viste, estas películas las pasaban ahí en el Teatro General San Martín, creo que tienen los originales. Ah, puede ser. Claro, yo esta conozco, Tokyo Story. Claro, esa es la famosa, ¿no? Sí. Esa es la más conocida, exactamente, sí, sí. Una historia de Tokyo sería. Exactamente, siempre llamaba a los mismos actores, un personaje muy interesante, súper silencioso, tranquilo. A mí, la verdad que... Ahí te das cuenta, ¿ves? Porque hay mucho piso, hay más piso que techo. Exactamente. Exacto. Ahí está arrodillado, sí, ahí se denota que está, es muy baja la vista. Tal cual. ¿Y por qué? ¿Y tenía una razón? ¿Decía por qué? ¿Estaba arrodillado? ¿Te acordás? ¿Por qué era? No sé, si era, para mí era como una cuestión, viste, que viene de la tradición japonesa, viste, de tatami. De estar sentados en el piso y todo eso. De estar sentados en el piso, supongo, tampoco soy estudioso, pero creo que un poco la... ¿Qué es que le interesa? Venía por ahí. Era... Porque la idea era como recuperar, viste, la tradición japonesa que en ese momento, en los años 50, ya se estaba perdiendo, ¿viste? Entonces quería como, de alguna forma, retratar esa cuestión. Esa mujer es hermosa, ¿viste? Sí. Esa foto. Sí. Así que... Bien. Creo que es esta, creo que se llama Zetsuhohara. Creo que es esta. A ver. Ahí está el nombre. Sí, sí, que era muy joven, muy joven, sí. Mirá, esas imágenes. Incluso los planos exteriores, también, el horizonte, estaban como muy arriba, ¿viste? y él siempre con la cámara en el piso. Bien. Ahí te preguntan, ¿fuién a Japón? No, vos sabés que no. Me encantaría, y es uno de los planes, pero me encantaría ver esa cultura y sobre todo ir, no sé si a Tokio, pero sí a estos lugares, más de pueblitos, más de ciudades pequeñas. Sí, recorrer esos pueblos, sí, sí, sí. Bien. La próxima es, ¿un libro a recomendar? Mirá, yo iba a proponer esto, miradas intensivas de Elio Opinión, por lo siguiente, porque que no es un libro, no es un libro de texto, no es literatura, no es nada, pero es visual, ¿viste? Miradas Intensivas. Es de la UPC, ese libro, lo editó ahí, es de la facultad, y es un librito que, yo no sé si lo tengo acá, lo tengo, pero lo tengo acá, pero son todas fotos, ¿viste? Son fotos de edificios, sacadas por Elio, y a mí me parece que, ¿viste eso de recuperar la intensidad en mirar, ¿viste? Buena arquitectura. Sí, ahí está. ¿Viste sostener la mirada diez minutos, ¿viste? Sostener la mirada diez minutos en una buena foto, ¿viste? y ver cómo se relacionan los materiales, cómo interactúan en ese espacio, yo creo que ese ejercicio a mí me gusta, ¿viste? De encontrar la escala, la proporción de los materiales, cómo se relacionan, bueno, eso es... Barcelona. Barcelona, ahí, ahí por ahí, sí, raro ese edificio, ¿no? Muy raro, ahí están las figuras estas de, de coso, de, de Miralles, están al plazo de Miralles. De Miralles, claro, esas están buenas, esas, ese pasaje, esos bulevares, a mí me gustan. Esos bulevares están buenísimos, no sé si está buenísimo el edificio ese, justamente. Ese edificio no, no me parece, ¿viste? Bueno, bastante feo, pero bueno, igual no creo que... Aparte, no sé si es por el código o medio caprichoso el espalanamiento invertido, no sé, no sé, no lo entiendo. Sí. Ah, estamos justo en el tiempo, así que vamos, últimas así, tipo ping pong. ¿Un artista que admirás? Y el artista, yo, te voy a decirle un arquitecto, porque no, la verdad no sé si admiro a algún artista, sí, pero Jacobsen, a mí me parece, Arnés Jacobsen, tiene como una cosa artística, ¿viste? En cierto momento, que me parece maravilloso. Bien. Con, con, viste, hace como telas, bueno, dibuja muy bien, viste, es acuarelista, a mí me, en un punto, viste, yo cuando abro un libro, ¿en? Jacobsen, sí, 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 y, o sea, es un artesano, y, no sé si, si lo podemos, al menos yo lo, lo, lo admiro, y, aprendo mucho, viste, cada vez que abrís un libro, aprendes mucho de él, ¿verdad? qué bueno es esto. No, no, es tremendo, viste, tremendo, como, yo creo que en los 90, cuando vino Gery, te acuerdas que están las sillas esas de Gery, de papel, de cartón, de cartón, la de cartón corrugado, sí, ahí tenemos, ya tenemos a donde Gery, mi top primero. Sí, pero, viste, todo lo que toca, lo, lo transforma en, en arte, viste, cualquier material, la tela, el metal, el, el plástico, todo, 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 como que, me parece. Ahí está el señor, mira que, qué prolijo, lo que eran los arquitectos de antes. Y, como que, sabía todo, viste, sabía dibujar, sabía diseñar, sabía, no como los payasos de hoy, que van con una remera negra, mirá qué elegancia que tiene acá. Con pipa y moñito. Sí, mirá, espléndido. Sí, sí, la verdad que un tipazo, es, va, es algo maravilloso. ¿Por qué hemos perdido tanta elegancia, por la remera, por la remera y el jean? ¿Por qué no podemos, por qué no, dejamos de ser, dejamos de ser tan estéticos los arquitectos, qué pasó? Sí, en algún momento, viste, se perdió el rumbo, no sé, o la época, o qué sé. Hay una foto genial, a mí me gusta, pará, a mí me gusta usar, a veces de cuando un saco. Hay una foto genial de Frank Lloyd Wright, en el, en su Google, en Heim, que ya era un señor grande, que estaba con el sombrero, con el, sobre todo, con el saco, con el bastón, todo, y estaba ahí entre el hormigón, tipo, y con una pose, tipo, de un gentleman, maravilloso. Tal cual, arriba de los encofrados, parado en los hierros, sí, 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 totalmente. Bueno, el que era, era Álvarez también, Álvarez también, igual. Y es buenísimo eso. Sí, 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 sí. Se perdió, mirá acá cómo está. Ahí está, mirá. Con el trajecito, tranqui, ¿no? Tranqui, tranqui, sí. Ahora, te ponés las adidas, es como, no, no va. Ah, el edificio Sass es de él, también. Sí, el Sass es una pieza maravillosa. Ahí está, sí. Aparte, viste que es un edificio moderno, que se adapta a todas las, las agujas de, que tienen en Copenhague, que son maravillosas, se funde con el, con ese lugar, increíble. A Copenhague me encantaría ir. Sí, sería un viaje fantástico, ¿no? Qué lindo viaje es. Las últimas dos rápidas, el músico de tu adolescencia. Federico Moura, viste, sí. Virus. Ese personaje, Virus, sí, porque era de mi época, no, de mi adolescencia. ¿Te acordás el día que te enteraste de que se murió? Sí, 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 me acordé y no entendía nada, viste, porque tampoco, viste, tenía mucha idea, viste, ni por qué murió. Ah, no, no se sabía que se había muerto por HIV. No, 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 en su momento, viste, medio como que no, viste, la información quedó media rara y no se sabía el por qué, viste. Pero se murió de, la gente no se muere de HIV, sí, no se muere de HIV, se muere de otra cosa, pero, claro. ¿Se murió de eso o se mató? No, 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 falleció por esa enfermedad, sí, 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 lamentablemente, aparte como una pérdida, porque, te digo, yo, exacto, claro, pero decís, pensás, ¿qué estaría haciendo ahora Federico, no? En música, o en otra cosa. Él estudió arquitectura. Sí, claro. Acá en La Plata, y tengo una anécdota de Tito Tomás, que era profesor de él, que ellos entraban, viste, a la facultad, y entraban como unos personajes, viste, que entraban corriendo por arriba de los tableros, eran tipos fantásticos. Bien, virus. ¿En qué año murió, en los 90, no? 89, 89. Ok. Sí, Y yo me acuerdo, pasa que, bueno, tenía 11, 12, pero sí tenía, sí sabía que existía, ¿no? Y todo lo demás, pero no, me acuerdo. Sí, sí, yo estaba en la segunda. Entonces, y bueno, la última que es las mejores vacaciones, Tokio, Japón. Y será esa, sí, 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 con revista Bit, sí. Nos vamos a Japón. Japón, y sí, ver algo de... Matías nos puede llevar, porque Matías es... Matías es famoso en Japón. Bien, bien ahí. Mati creo que fue, ¿no? Estuvo. Recibió premios en Japón. Bueno, y claro, ya es, es un señor en Japón. Sí, y tiene, y tiene, y tiene amigos, tiene amigos japoneses, tipo poderosos ya. Muy bien, muy bien. Así que, nos vamos con él a Tokio, que nos lleve y nos... Tokio Beat. Y bueno, ahí estamos, Buenos Aires, La Plata, después te vas a Rosario, Córdoba. Pinamar. Pinamar. Y después, hace poco, Fernando Viegas, que va a estar la semana que viene, posiblemente nos vamos a Brasil. Buenísimo, 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 con Fernando, un amigo. La verdad, espectacular. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias, cuando ya terminamos, muchísimas gracias por el sábado. Sí, la pasamos bien. Luis de los ciudadanos de Tadado, obviamente. Así que bueno, gracias, y nos vemos pronto por ahí, la próxima. Buenísimo, chau, chau. Chau, espero que anuncio quién está mañana. Sí, sí, vamos. A ver a quién tengo mañana, si lo conocés. Mañana lo tengo a Nicolás del Castillo, un arquitecto rosarino. Me suena, del Castillo, creo que algo vi, sí, sí. Nicolás del Castillo. Ahora lo voy a buscar, pero me suena el apellido. Así que buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, chau, chau. Chau, gracias a todos. Nos vemos. Chau.